Estoy en el último partido en la final, me fracturé el cuarto metarcapiano de la mano y bueno, pero acá estamos. Una pequeña manchita para lo que fue otro año de triunfos. Claro, sí, es lo de menos. Para mí, fracturarme, desgarrarme, lo que sea, pero poder compartir cancha con mis compañeros es lo que mejor me puede pasar. ¿Hace cuánto que sos parte del equipo? Yo soy parte del equipo hace cuatro años. Cuatro años y ya lo ves como compañeros, como amigos al resto de los jugadores. Ya lo veo como una familia, ya compartir tantos días es como tener un nuevo estilo de vida con tus amigos, que es eso vos, martes y jueves. Hay veces que entrenamos día por medio, que no jugamos y añadimos un día más entrenamiento. Y pasa a ser parte de tu familia, te acompaña, están con vos, vos te caes en un partido y están al lado tuyo. No te dejan, si vos estás mal, no te sentís solo en ningún momento y es algo muy lindo que te deja el rugby. ¿Han tenido que pasar por alguna adversidad este año? Yo me acuerdo que el año pasado, al principio le había costado un poquito arrancar, había sumado algunas derrotas. Este año, ¿pasaron por alguna situación similar? Sí, al principio nos encontramos muy perdidos, yo diría, en el equipo por todo el tema de que algunos están en quinto año, por el tema de Bariloche, Viajes Estudiantina y porque ya están pensando que iban a estudiar, se veía como el equipo medio desarmado. No, estaban, no muchos iban a entrenar y éramos pocos de entrenamiento, no eran tan constantes y en el principio de año nos arrancamos muy bien porque en el primer campeonato perdimos con Centro de Cazadores y fue algo que nos bajoneó un poco porque perdimos por pocos puntos. Pensamos que podíamos haber dado más, pero no fue nada que nos pudieron detener de lo que quisimos lograr. Siempre nos propusimos ser protagonistas en cada campeonato que íbamos a jugar y eso lo hicimos. Llegamos a la final, la ganamos y la última que fue la regional que también lo hicimos. ¿Y por qué crees que se da un poquito esta hegemonía, vos que la vivís desde adentro del club, con respecto a los otros clubes de la provincia? Yo creo que también es porque nosotros venimos jugando hace mucho contra ellos y ya para jugar tanto con esos equipos vos como que conocés su plan de juego. Y el año pasado tuvimos un muy buen año y creo que algunos se quedaron con eso y pensamos que no todos los equipos no iban a llegar a un nivel tan alto en lo báspero que iban a ser a la competencia. Pensamos que íbamos, no nos pensamos que íbamos a encontrar con lo que nos encontramos este año. Y la verdad que igual fue muy bueno encontrarse con eso ya que fue muy lindo compartir gancha con ellos y poder ganar, levantar partidos difíciles y que tengan un poco de emoción los partidos. ¿Y qué vilumbras para el futuro? Yo el futuro lo único que quiero es seguir con este grupo, lastimosamente no se va a poder seguir porque muchos se van a otras provincias a estudiar por demás. Pero yo quiero seguir en este grupo, quiero seguir entrenando, quiero seguir mejorando y quiero seguir para llegar a la primera división que el sueño cualquiera los pide que juegue en el club.